¡Sí! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! Estamos aquí protestando en frente de City Hall sobre los recortes en la educación. Es increíble como este gobernador, esta administración ha dañado la educación pública. Nuestros niños están siendo dañados en la educación especial, por ejemplo, en la música y arte. Los preschool centers van a ser reducidos a la mitad. Más de 400 maestros han perdido su trabajo en Patterson. Esta es hora que la gente se levante, se organice y que pelee por lo que los niños merecen, que es una educación de calidad. Después de esta protesta aquí en Patterson, vamos a estar haciendo las mismas acciones en Jersey City, Elizabeth, Newark y Asbury Park, que son las cinco ciudades en las que nosotros trabajamos, el Statewide Education Organizing Committee, que es un grupo de padres independientes del sistema escolar para poder pelear por mejorar la educación pública en el estado de New Jersey. ¡Veje진 Colbert! ¡Veje客! ¡Veje click! ¡Veje a gol! ¡Ve,leta ya nos vas! ¡Veje a gol! ¡Veje a gol! ¡Vedo a gol! ¡Veje 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 hit! ¡No te vas! ¡Veje diیا mat plan! ¡No te vas! me llamo Margarita Benjamín y vivo en Patterson, en el 19 de Cliff Street, estoy aquí con mis compañeros protestando porque van a haber muchos recortes donde los padres van a ser perjudicados por los pay school van a haber cortes también a los maestros que han sacado de la escuela de arte donde mi nieta está en una escuela de arte y le han quitado a maestros que ya tenían y van a haber muchos cortes aquí en Patterson donde hay niños que se van a perjudicar y maestros. Buenas tardes, mi nombre es Ramón Pagán, yo soy candidato a comisionado a la Junta de Educación de Patterson y estoy aquí en esta tarde apoyando esta protesta, esta protesta para que haya menos cortes en nuestro presupuesto y como ya ustedes pueden ver en la parte de atrás, cuando nosotros tenemos una educación pobre lo único que lleva a nuestros jóvenes es a las cárceles y nosotros tenemos suficiente de eso y le pedimos al gobernador que se detenga ante cualquier corte que él le quiera hacer a los programas de nuestro sistema escolar. Gracias. Gracias. ¡Hacen! 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 ¡Suscríbete!